Ay, estoy tan aburrida esta pandemia. Vamos a ver qué hay en el maritorio azul. Ay, mi hijita, recuerda que por allá anda el Pedro trincando. ¿Y quién es ese? El añado ese que dicen que se parece al chauco cuando viene la marea roja. Ay, mamita, no pasa nada. Usted siempre le pone más color al curanto. A ver, ¿a qué peuca tenemos aquí? Cuidado, amitura, que es la Marta calmaísta, pero le viene la marea roja. ¿Y quién es usted? Yo no soy una peuca sino pinuca. Y no se anda nada, pero pasa en tosín. A ver, ¿qué pasa con la marea roja? Pasa de todo, pues, mi chica. ¿Vas no conocí la historia del trauco? Sabes, estoy yo. Yo lo que callo a ese viejo collino es que es puro mito nomás. Mito va a ser, ¿estás segura? Madre de Dios, me voy mejor. Pero cómo se va ahí, mi hijita, si esto te recicó venzando, vos. Estoy condenado. Que me pase esto. Yo no soy un malarga. No, Pedro. Tú no eres un malarga. ¿Y quién es usted? ¿Y cómo que no es malarga si me anda puro chincando? Ay, pinuca. Esto sucede por mi llegada. Que aumenta la reducción de algas nocivas microscópicas. Y que eso puede ocasionar daños en algunos organismos vivos. Madre de Dios, ¿y a quiénes atacan? ¿Nos vamos a morir? Seca a un chilo, ¿eh? Pedro, ¿tu culpa? No, pinuca. Pedro solo es un alga. Y cuando las condiciones del océano, en cuanto a luz y nutrientes, son ideales, él y sus venenos se reproducen con rapidez. ¿Y por qué, Oita? Porque es un fenómeno del océano, que es causado por condiciones naturales y que se van intensificando cuando hay actividades humanas en el maritorio. El humano. ¿Por eso es roja? Puede ser roja, puede ser de muchos colores y a veces no los tiene. Y por eso es importante que cuando se detecta la activación del fan, el humano no consuma, ni menos comercialice productos marinos. Pues hay algunos animales de aquí que se ven afectados. Y de hecho, para el humano podría llegar a ser fatal. La marea roja es como la famosa ruleta rusa. Nunca podrás saber si el peligro está en tus manos en ese momento. Hasta que se vuelve demasiado tarde. Prevenir es mejor que apurar. La marea roja es como la famosa ruleta rusa.